Las sombras en la noche son mis compañeras Yo le lloro al amor que se fue y mi alma desespera Y guardo ahí en mi cuarto su único retrato Que al verlo me trae un sentimiento Solo me queda de ti tu retrato bonito Y en el alma me siento morir, te necesito A veces digo en tu voz y despierto llorando En la noche tan vuelvo a esperar, no sé hasta cuándo Solo me queda de ti tu retrato bonito Y en el alma me siento morir, te necesito A veces soy rotudo y despierto llorando Y en la noche te vuelvo a esperar, no sé hasta cuándo Gracias 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 Bueno y tuvimos a José Estos aplausos a vacío